Que no nos dividan, que no nos separen, una vez más, desde acá, desde el Partido Justicialista, yo los convoco a exponer las actitudes personales y mezquinas, y que se sometan al juego de la democracia en los partidos políticos, y quien sea, yo, Juan Manzur, estoy dispuesto, dentro del Partido Justicialista, al que sea, llámese, Vitar, Alperovia, al que sea, a darle linterna dentro del Partido Justicialista. Yo los convoco a todos. ¡Gracias!